Para los funcionarios de gobierno que no comprenden que el supuesto depende el bienestar de miles de personas y el futuro de miles de jóvenes, para las personas que están cansadas de la misma historia cada tres y cada seis años, para los jóvenes que estudiamos día con día en salones repletos de estudiantes. Ahí está la historia, la vida, la obra y el pensamiento de Juárez para encontrar a los hijos y recordar cuál fue el motivo de él y tantos más para luchar, caer y sobreponerse. Recordemos a Juárez, aquel niño indígena, pobre, huérfano, pero que llegó a ser presidente de México. Recordemos a Juárez, al peregrino de las americanas. Así se refirió la alumna del CECIT al participar en el evento de conmemoración del 208 aniversario natalicio de Benito Juárez, que se llevó a cabo en San José del Cabo, frente a su busto, donde se montaron guardias de honor y se colocaron ofrendas florales por parte de las autoridades y la logia Faro del Sur número 9. Durante el acto de celebración se dio lectura y se honró la memoria de un hombre excepcional que consobra en orgullosa la historia de México por el ejemplo de una vida dedicada al ideal. Al evento también asistieron escuelas de nivel primaria, secundaria y bachillerato. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Torre.